Y el presidente Pérez Molina habla antes de su participación allá en la convención de la Organización de Naciones Unidas. Y esa política yo creo que ahora después de 50 años ya ha cambiado muchísimas cosas. Pues yo en el discurso voy a hacer una invitación a todos los países miembros para que le demos, ojalá, un mandato y le pidamos al secretario de Naciones Unidas que esta convención de 1961, este convenio de 1961, se ha actualizado a la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Esa es la política para el tratado de los especificacientes. Ese es un convenio, que es uno de los convenios que está ratificado por casi todos los países que pertenecen a Naciones Unidas y es como que la base sobre la política contra las drogas. Pero hace 50 años que fue aprobado ese convenio por todos los miembros de Naciones Unidas y la invitación que yo voy a hacer públicamente en el discurso es pedirle a todos los países de Naciones Unidas que ojalá le logremos dar un mandato, por lo menos que empiece a gestarse ese movimiento para darle un mandato para que esa política, no digamos que sea reformada, no digamos que sea cambiada, pero por lo menos que sea actualizada. Creo que es el término más adecuado para pedirle hoy a todos los países que puedan apoyar esta propuesta que sale de Guatemala, que es una propuesta que ya la llevamos a la Cumbre de las Américas y que hoy la traemos aquí. Presidente, al hablar usted de actualización, digamos, ¿en qué se necesita actualizar? Bueno, se necesita actualizar de que han cambiado muchísimas cosas en este punto de mesincontano. Ahí se habla, por ejemplo, de que desde los cultivos deben de ser destruidos. Y nosotros creemos que aquí, más que el cultivo, son todos los procesos que se vean después a los cultivos. Hay cosas que se podrían regular, que nosotros creemos que sí se pueden hacer. Pero todo esto debería de ser derivado de si hay la voluntad de los países miembros de Naciones Unidas de dar esa prioridad y que este tema, que ha estado desde hace 50 años y que se ha seguido trabajando, pero que en donde nace la política de drogas es en base a este convenio que se hizo hace 50 años y que nosotros creemos hoy debe de ser ya actualizado y esto es al llamado que nosotros vamos a hacer.